Muchísimas gracias. El vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo el ven y el mes ¡A la iglesia! El vasto universo se observa Bienvenido Señor de la Tierra Bienvenido Señor de la Tierra Bienvenido Señor de la Tierra Un gran sonido como de trompeta ya suena Y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono hermoso este día Bienvenido Señor de la Tierra 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 Santo nuestro Dios En esta hora mis hermanos, mis amigos que me escuchan La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros Santo Dios, amén en esta hora Gracias a Dios por los hermanos, las hermanas Que se nos añaden acá en el programa La Hora del Señor en Español Santo Dios, ya muchos saben que también tenemos este programa en inglés Donde más de mil personas semanalmente en vivo nos escuchan Y ha sido tremenda bendición acá en los Estados Unidos Y por todo el mundo Santo Dios, amén Que bueno ser Señor, aleluya Por los países europeos Santo Dios y por todos los países alrededor Incluyendo China, Japón Santo Dios, amén Y los países árabes Nos escuchan en el programa en inglés La Hora del Señor Santo Dios, amén Y acá estamos, Santos el Señor Trayendo este programa en español Ya tenemos más de dos semanas y media Trayendo el programa La Hora del Señor en español Y lo que estamos viendo es gran victoria de parte de nuestro Dios Como la salma está viniendo a los pies del Señor Como el Señor está tocando las vidas Santo Dios a través de este programa Y la persona que estaban como Santo Dios con un pies en el mundo ya Santo Dios dudoso al Evangelio Ahora están afirmando sus rodillas Ante la presencia de nuestro Dios Porque Dios nos ha llamado A vivir una vida de santidad Porque sin santidad dice el Señor Nadie le verá Santo Dios, amén No importa el nombre O el apellido que tengamos Santo Dios, amén Puede ser nuestro apellido Santo Aleluya O nuestro nombre Santísima Santo Dios Y aún así No vamos para el cielo Porque es que sin santidad Dios es santo La palabra santidad Significa separado Separado de qué? Separado del pecado Separado de las cosas de este mundo Que son pecaminosas Que a Dios no le agradan Mis hermanos Y mi amigo Santo Dios En esta hora Estaba escuchando Una palabra del Señor A través de una profeta Hace algunos minutos Algunos minutos El Señor le Le estuvo dando Alguna palabra Para su pueblo Santo Dios Amén Y lo que decía Esta sierva del Señor Santo Dios Profeta de Dios Nuestra hermana Sara Es que el Señor Nos habla A que ahora Estemos más agarrados De Él Más cerca de Él En este tiempo Peligroso y decisivo Más si el Señor Habló a través de la sierva Dice que viene juicio A la tierra Que los tiempos Cambiarán muy pronto De que muy pronto Ya Comenzaremos A ver los juicios De Dios Descender a la tierra Y nuestro sistema De cosas Que vemos actual Estará cambiando Muy pronto Santo Dios Y de la única En el único lugar Que estaremos seguros Dice el Señor Es en su presencia Acercándonos a Él Buscándole Santo Dios Allí Él será Nuestro refugio Así como la arca Fue el lugar De refugio Para Noé Y sus familiares De la misma manera En nuestro Señor Jesús En nuestra arca En este tiempo Arrepentimiento Mis hermanos Ya el pueblo de Dios Sabemos que si Viene juicio A la tierra El Señor A mí me reveló Por su misericordia Y su amor No porque yo sea No porque yo sea No porque yo sea Alguien especial Sino por su misericordia Me estuvo llevando Me estuvo llevando al cielo Y me estuvo llevando En visiones Antes que el rapto De la iglesia Y tan pronto Estas señales Aconteciesen El Señor Iba a tomar A su pueblo De acá De la tierra Santo Dios En esta hora Bueno Y el terremoto De California Siendo una De estas señales Que el Señor Me estuvo mostrando Santo Dios Donde Miles Perderán su vida Santo Dios En un solo Terremoto De alguno Segundo No creo que Ni a un minuto Santo Dios Amén Miles Van a perder Su vida Santo Dios Amén Y después De ese terremoto En algunos días O semanas Vendrá un maremoto A California El cual Mi hermano Y mi hermana Que me escuchan Va a destruir De una manera Muy horrible A California El Señor Me estuvo mostrando esto Pero creo que Nosotros La novia del Cordero No veremos El maremoto Que estará entrando A California Pero si Veremos el terremoto Y veremos La guerra El comienzo O el principio De la guerra En Israel Esto fue otra Visión Revelación Del Señor Que Santo Dios El Señor Me estuvo mostrando El Señor Me llevó A Israel En el espíritu Y me mostraba El Señor Un gran ejército Que venía Desde la parte De Irán Santo Dios Yo veía El ejército Irán Juntos A otro ejército Árabe Que venían juntos Miles de ellos Venían preparados Para destruir A Israel Cuando miré Hacia Hacia mi espalda Cuando torné Y miré Hacia mi espalda Vi en las nubes El ejército Israelí Un ejército No muy grande Muy pequeño Como ya muchos saben Pero algo Que me dio Mucho gozo Y alegría He de ver A mi Señor Jesús Allá en las nubes Aleluya Delante Del ejército Israelí Santo Dios En esta hora Peleando Por Israel El Señor Peleará por Israel En esto En esto que se le llama La guerra Del salmo 84 Salmo 83 Perdón Santo Dios Amén Salmo 83 Es la guerra De que se viene Hablando Ya Donde se dice Que las naciones Querrán Destruir Al pueblo De Israel Hacerlo Desaparecer Del mapa Mas Dios Peleará Por Israel Mis hermanos Aleluya Él es Barón de guerra Listo para la batalla Cuando se le llama Él responde Mi hermano Y hay mucho clamor Por el pueblo De Dios Hay mucha oración Por el pueblo De Israel Ya podemos ver Como Dios Guarda Y cela Cela Con celo Santo Al pueblo De Israel Vemos como El expresidente De Venezuela Hugo Chávez Se atrevió A maldecir A Israel Cuando la palabra De Dios dice Bendito Los que te bendigan Y maldigo Aleluya Malditos serán Los que te maldigan Aleluya Y vemos como Hugo Chávez Le maldijo Y un cáncer Vino a su cuerpo El cual El cáncer Estuvo matando Dios Aleluya Terminó con la vida De Hugo Chávez Santo Dios Amén O Hugo Chávez Terminó con su propia Vida Porque quien Confesó esa maldición Fue él Santo Dios Y ya la maldición Están escritas Así que tienen que Acontecer Santo Dios Amén Y vemos ya Como murió El expresidente De Venezuela Hugo Chávez Santo Dios Donde la palabra La palabra de Dios Se cumple Ninguno Nadie puede hablar O maldecir Al pueblo de Dios Al pueblo de Israel Mis hermanos Tenemos que orar Como dice Salmo 120 Salmo 121 Salmo 122 Que oremos por la paz De Israel Sean prosperado Aquellos que desean La paz de Israel Es muy importante Entonces esa fue La segunda señal La tercera señal Santo Dios Que el Señor Me había mostrado Aun antes que estas dos señales Es un maremoto Que vendrá a Nueva York Santo Dios Y destruirá Nueva York Y parte de New Jersey Acá en los Estados Unidos De América Y déjeme decirle Que cuando el Señor Me mostró Aquel gran maremoto Que destruyese A Manhattan La ciudad de Nueva York Yo le dije al Señor Señor Si que esto viene Mas eso viene Para la tribulación El Señor Me dijo No Eso es lo que Muchos piensan Vendrá mucho antes De lo que ustedes piensan Me dijo el Señor Así mismo Santo Dios Aleluya Y Señor Nosotros Me dice el Señor Que nosotros Íbamos a ver El maremoto venir Así que estas son Tres señales Que ya muchos Han orado Y el Señor Le ha venido confirmando A su profeta A su siervo Esas señales Por las cuales Me da gozo Porque Cuando el Señor Me reveló esto Más de dos años atrás Muchos Estaban en contra De mi Me llamaron Falso profeta Me criticaron Muchos se enojaron Santo Dios Amén Muchos me decían Que me fuera De este país Donde Dios Me trajo A servirle Mis hermanos Oiganme Santo Dios Amén Porque soy de la isla De la República Dominicana Santo Dios Amén Una isla tan pequeña Que casi no se puede ver En el mapa Santo Dios Madió en su amor Y su misericordia Me habló allá Y Dios me trajo aquí Mi hermano Legalmente Aleluya Dios me suplió Mis papeles Todo Aleluya Por su amor Y su misericordia Santo Dios Amén Y aquí Dios Me tiene sirviéndole Acá en Estados Unidos Aleluya En el estado de Boston Massachusetts Santo Dios Amén Por su misericordia Pero nunca me olvido De mi isla pequeñita Santo Dios Amén Por Santo Dios Porque ahí fue donde nací Y me crié Aleluya Mas sé que allí fue donde Mi padre Mi abuelo Le sirvieron al Señor Mi padre Que ya está en el cielo Santo Dios Amén Y sé que no he hablado acá Mi testimonio Pero sé que en otra ocasión Estaré trayendo El testimonio de mi vida Y lo estaré compartiendo Con mis hermanos Y mis amigos Aleluya Santo Dios Aleluya Porque hoy tenemos Otro tema Y es el tema Aleluya Muchos engañadores Han salido por el mundo Y discúlpeme De que Han salido por el mundo Estén Las palabras Estén juntas Aleluya No fue porque Santo Dios Porque lo escribía así Si no fue porque Santo Dios Amén No había espacio Para escribir más Las palabras Allí Santo Dios No alcanzó el espacio Entonces lo junté Para no dejar El significado Fuera de su contenido Santo Dios Estoy en Primera de Juan ¿Por qué estoy en el libro de Juan? Quiero explicar esto también La semana pasada El Señor me estuvo hablando El sábado En la mañana Mientras estaba en oración Con el Señor Estaba buscando Que el Señor me dirigiera Aquí a hablarle a su pueblo Y escuché claramente Cuando el Señor me dijo Que fuese a la carta de Juan Santo Dios Amén Y allí Que fuese allí Porque allí el Señor me dijo Que explicaba Todo lo que tenía que ver Con los acontecimientos Que están aconteciendo Ya En estos últimos días Primera de Juan Perdón Segunda de Juan Capítulo 1 Verso 4 Verso 7 Perdón Muchos Engañadores Han salido por el mundo Ese es el tema De esta noche Primera de Juan Segunda de Juan Perdón 1 Verso 7 Muchos engañadores Han salido por el mundo Ok Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne Quien esto va a hacer Es el engañador Y el anticristo Mirad por vosotros mismos Para que no Perdáis El fruto De vuestro trabajo Sino que recibí La recompensa completa Santo Dios En esta hora Señor Mi Dios Te doy la gloria Te doy la honra Por el privilegio De permitirme Hablar tu palabra Señor Gracias Por cada uno De los hermanos Señor De las hermanas De los amigos Que están en esta noche Escuchando este mensaje Dios mío Háblanos Y ministranos Señor Conforme a nuestra necesidad Dios mío Señor Tú sabes Que el anhelo mío De ver muchas almas Venir a ti Señor Santo Dios De que nuestra familia Crezca en el cielo Señor Que cuando suene Esa trompeta Dios mío Como me mostraste El rato Últimamente Señor Mi Dios Tú sabes Dios mío Que busqué Por mis hermanos Busqué por la multitud De mis hermanos Que no lo vi Allí en el rato No vi tanto Vi muy poquito Señor Quiero ver más En el rato Señor Señor mi Dios Ese es mi anhelo Dios mío Ayúdanos Señor A que vayamos Gran multitud En este rato De la iglesia Señor En el nombre Poderoso De tu nombre Te lo pido Jesús Gracias Señor Mi Dios Amado Señor Perdona Mi ignorancia Señor Mi Dios Perdóname Dios mío Que no se haga Mi voluntad Señor Sino la tuya Padre Gracias Jesús Segunda De Juan 1 7 Muchos Engañadores Han salido Por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido En la carne Primer paso Allí es Amén Que muchos Engañadores Han salido Por el mundo Óyame Santo Dios Esa palabra Esa palabra Aleluya En estos últimos Días Aleluya Habla tan Claro Tan específico Muchos Aleluya No poquito No dos o tres No cien No doscientos O dos mil Muchos Engañadores Han salido Por el mundo Santo Dios Amén Y como vamos A discernirle Como vamos A ver Quien es El engañador Quien es Aquel Santo Dios Que pretende ser Pero no es Quien es aquel Que dice ser Pero no es Amén Aleluya Esas son las preguntas Que yo sé que muchos Se hacen En esta hora ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos Que no podemos discernir? Que no le conocemos Pero que la Biblia dice Que son engañadores Que han salido Por el mundo Santo Dios Eso quiere decir Que en todos los países Aleluya De todo el mundo Aleluya Hay muchos engañadores Aleluya Que han salido Aleluya Si han salido Es porque ya se le conocen Porque cuando usted sale Es como cuando usted sale En el periódico Cuando sale En la televisor Amén Cuando se sale Es cuando se le conoce Porque si está escondido No se le conoce Pero si ya salió Ya se le conoce Entonces hay muchos Que ya son conocidos Que ya se le conocen En su fama Amén Que han salido Por el mundo A engañar Pero como usted Dicierne a esta persona Como usted Dicierne Santo Dios En esta hora A esos engañadores Que han salido Por el mundo Dios nos ayuda En esta hora Santo Dios Bueno el primer paso Al discernimiento Del Espíritu De Dios Es nuestra relación Con nuestro Señor Jesucristo Es acercándonos A Él Santo Dios Amén En cierta parte En la Biblia Dice Acercaos a Dios Resistí al diablo Y de vosotros Oirá Santo Dios Amén Mi hermano Porque es esto así Mis hermanos Porque de la única manera Que vamos a ver Lo que está en la oscuridad Aleluya Estando en la luz Y estando en la luz Del Señor Aleluya Bueno a los hermanos Amigos Que nos están escuchando A los que quieran Darles un saludo Ahí por el Facebook También estamos ahí En vivo Por el Facebook Para que los hermanos Las hermanas Los amigos Me puedan dar un saludo Allí Santo Dios Amén Ahí bienvenido A las hermanas A los hermanos Que se nos añaden Veo que muchas personas Se están añadiendo allí Den un saludo Mis hermanos Santo Dios Amén Y para nosotros Aleluya Poder discernir Estos Engañadores Que han salido Ya por el mundo Dice Juan Segunda de Juan 1.7 Aleluya Tenemos que Acercarnos a la luz A la luz de Jesús Porque Jesús dijo Yo soy la luz del mundo Amén Entonces si queremos ver Porque en el único lugar Que podemos ver Es en la luz Aleluya En la tiniebla No se ve nada Amén A menos que uno sea Un murciélago O algo que pueda ver De noche Y que yo sepa Aleluya Los seres humanos No podemos ver de noche Por eso es que tenemos Luz Linterna Y diferentes cosas En nuestros hogares Para poder ver Santo Dios A menos que sea de día Amén Entonces Como este mundo Dice la Biblia Está bajo tiniebla Aleluya Para nosotros poder ver Y discernir Estas cosas Tenemos que estar Con el Señor Tenemos que estar Cerca de Jesús Tenemos que estar En su presencia Tenemos que estar En su luz En su unción Amén Aleluya Para así Cuando escuchemos La voz del extraño Jesús dijo En Juan capítulo 10 Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Y al extraño Al extraño Que no les conocen Cuando escuchamos Una voz extraña Algo que suena Que suena Como que es de Dios Pero hay algo Hay algo De extraño Hay algo de extraño Que nos dice Eso no es mío Aleluya Santo Dios En esta hora Eso no es de Dios Dice Ernimo Aleluya Y hay muchas personas Que dicen Yo sabía Que ese no era de Dios O esa no era de Dios Aleluya Sonaba bien Hablaba de la palabra De Dios Pero había algo Había algo allí Que me dejaba ver Que no era Santo Dios Amén En mi vida personal En cierta ocasión Le oraba al Señor Que por favor Me de ese discernimiento Aleluya De espíritu Quería discernir Las cosas espirituales Santo Dios Para así no ser engañado Mis hermanos Y el Señor Me estuvo Mire Llevando por uno Proceso De Dios Donde el Señor Me estaba enseñando A discernir El Señor Me llevó En cierta ocasión A los lugares celestes Donde están Las fuerzas Del maligno Óigame Allí estaba Satanás Parado Y yo miraba Como Satanás Venía en contra de mí Aparentando ser Otras cosas Aleluya Pero yo podía discernir Por el discernimiento Del Señor Que ese era Satanás Que eso no era de Dios Aquello era diferente Aquello era confuso No era de Dios Mis hermanos Amén Óigame El Señor Me daba discernimiento Santo Dios Cuando pude discernir Que era Satanás Y lo reconocí Y lo identifiqué Santo Dios En esta hora Yo pude ver Como vino Jesús Aleluya Y agarró a Satanás Y lo tiró abajo Mi hermano En aquel lugar Santo Dios Amén Porque allí ya empecé A clamar al Señor Señor ven ayúdame Señor ven ayúdame Cuando me vi en aquel lugar Y pude identificar Al enemigo Santo Dios Clamé al Señor Aleluya Y el Señor oyó mi oración Dice David Santo Dios Y vino a mí Y me ayudó Mis hermanos Fue una experiencia Tan linda Que estuve con el Señor Mi hermano Que me gocé Aleluya Pero el Señor Me estaba enseñando A discernir al enemigo A discernir las cosas Que no son de él Santo Dios Amén Aleluya Que bueno es el Señor Aleluya Y el apóstol Juan Dice Santo Dios Amén Que muchos engañadores Han salido por el mundo Que confiesan Que Jesucristo Aleluya No Que Jesucristo Que no Que no confiesan Perdón Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne Óigame Santo Dios En cierta ocasión Aleluya Aquí en el Facebook A un maestro De la palabra Óigame esto Como usted puede utilizar La palabra de Dios Óigame La palabra de Dios No falla No falla Escúchame esto La palabra de Dios No falla Podemos utilizarla Tal como la palabra de Dios Nos enseña Mis hermanos Y mis amigos Que me escuchan En esta hora La palabra de Dios Es fiel Y es verdadera Y es verdad La palabra de Dios No miente Óigame Y acá un maestro En el Facebook Un hombre Que le ha hablado La palabra Aquí a mucha persona Santo Yo quería probar El Señor Me dejó discernir Que él no era de Dios Aleluya Un hombre muy conocido Óigame Empecé a hablarle ahí Quería probar La palabra de Dios Y le hice Una sola pregunta Yo quiero Que tú me digas A mí Si Jesucristo Vino en la carne Como un hombre Eso es lo único Si o no La pregunta fue Si o no Si Jesucristo Vino en la carne Como hombre Óigame Y aquel hombre Que me escuchaba Cuando le hago Aquella pregunta Aleluya Me dice Ah Tu creencia Y mi creencia Son diferentes Yo como pueden ser diferentes Si él dice Que él es cristiano Y yo también digo Que soy hijo de Dios Santo Dios Amén Aleluya Él está confesando Que él es cristiano Santo Dios Eso lo que yo quiero saber es Si verdaderamente Aleluya Aleluya Él es de Dios Y le hice la pregunta De nuevo Le dije Esta es una pregunta Simple y sencilla Si o no Jesucristo vino En la carne Si o no Santo Dios Amén Y aquel hombre No me podía No me podía decir Que si Que Jesús vino En la carne No pudo confesar Que si Jesús vino En la carne Santo Dios Amén Pero que dice Juan de esto Escucha bien Aleluya Porque la palabra De Dios Es fiel Y es verdadera Y la podemos utilizar En Santo Dios En cualquier momento Quien esto hace Oiga lo que dice Juan Quien esto hace Es el engañador Y el anticristo El anticristo No puede decir Que Jesús vino En la carne Hace dos mil años Atrás Él no puede Confesar esa palabra Aleluya Como usted sabe eso Hermano Elvi Porque mirelo Ahí donde lo dice En la palabra de Dios Usted puede Como le dije Usted puede utilizar La palabra de Dios Como la espada De dos filos Y trabaja Corta Aleluya Penestra Hasta lo profundo Y hace su trabajo Y disierne Las intenciones Aleluya La palabra de Dios Es poderosa Mis hermanos Y tenemos que Nosotros los cristianos Los hijos de Dios Aleluya Tomar la palabra de Dios Mire Y utilizarla Santo Dios Como se dice Tenemos que utilizar Esa palabra Poderosa de Dios Mis hermanos Y así Cuando le provee Por la palabra Del Señor Aquel hombre No podía confesar Que Jesús Si vino en la carne Santo Dios Y quien hace esto Dice Juan Es el engañador Y el anticristo Ese es un engañador Engañando a muchos cristianos Diciéndole Que él viene De parte de Dios Mi hermano Aleluya Tal como dice El apóstol Juan Muchos engañadores Han salido Por el mundo Lo mismo dice Jesús En Mateo 24 Santo Dios Amén Que muchos Vendrían en su nombre Y a muchos Engañarían Esto es lo que está Aconteciendo Hoy en día Mi hermano Muchos Mis hermanos Vienen en el nombre Del Señor Aleluya Y están engañando A muchos Santo Dios Amén Y la gente Se pregunta Pero como puede ser esto Porque están pasando Esta cosa Santo Dios Amén Porque hay tantos Engañadores Jesús dice Mateo 24 24 Porque Se levantarán Falso Cristo Y falso profeta Y harán grandes señales Y prodigio De tal manera Que engañarán Si es posible Aún a los escogidos Ya O lo es dicho Antes Óyame En otra palabra Si usted se deja engañar Si usted se deja seducir Por uno de estos falsos Usted es culpable Usted es responsable Ante Dios Porque ya Jesús Se lo dijo antes En Mateo 24 Ya Jesús No dijo que abrieran A nuestros ojos Que miraran a la realidad Y la realidad De todo esto Mi hermano Es Que Jesús Santo Dios Nos los advirtió Que iban a venir Muchos en su nombre Y a muchos Engañarían Y muchos Están siendo engañados Por falso profeta Santo Dios Amén Mirad Dice el apóstol Juan En el versículo 8 Mirad Por vosotros mismos Para que no perdáis El fruto De vuestro trabajo Santo Dios Muchos Que están siguiendo A estos falsos Aunque fueron llamados Por Dios Desde un principio A servirle al Señor Van a perder El fruto Aleluya Para que no perdáis El fruto De vuestro trabajo Han trabajado Duramente En el Señor Pero perderán Su fruto Por haber Serle calzo Por hacerle Aleluya Prestarle atención A falsos profetas Aleluya Prestar oído Aleluya Falsas enseñanzas Que no son de Dios Sino que Aleluya Dice el apóstol Juan Sino que Recibáis la recompensa Completa Aleluya Jesús dice Santo Dios Déjeme ir allí Aleluya En el libro De revelación O apocalipsis Aleluya Santo Dios Amén Que bueno es el Señor En esta hora No podemos gozar En su presencia Aleluya Que bueno es el Señor Jesús dice En apocalipsis Capítulo 22 Verso 12 Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa La omega El principio El primero Y el último Santo Dios Amén El principio Y el fin El primero Y el último Óigame Fíjense bien Lo que dice allí Y mi galardón Conmigo Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según su sobra Y allí el apóstol Juan dice Santo Dios Aleluya Santo Dios Amén Mirad por vosotros Mismos Para que no Perdar el fruto De vuestro trabajo Sino que reciba La recompensa Completa Porque si se le hace Caso Si se le presta Oído A esos falsos Profetas A esos falsos Maestros Santo Dios El fruto De su trabajo En la obra Del Señor Lo va a perder Lo va a perder Porque es que se va a llenar De falsa enseñanza Y así como muchos Creían en el racto De la iglesia Y ya no lo están creyendo Ni lo están predicando Y están aún Predicando En contra del racto Fíjense de eso Fíjense de eso Mis hermanos Que muchos Aleluya Años atrás 20, 15, 30 años Atrás Predicaban Aleluya A favor del racto De la iglesia Y decían Cristo viene en las nubes Aleluya A buscar a su pueblo Aleluya Nos llevará Aleluya Viene el racto Como ladrón A la noche Nos llevará Óigame Cuántos mensajes En los 80 En los 70 Acerca del racto En la radio En la televisión Santo Dios sabe Muchos de esos predicadores Ahora predican En contra del racto Ahora dicen Que el racto De la iglesia Será Después de la tribulación Mira donde Satanás Engaña a la persona Óigame Y últimamente Se está enseñando Que el racto Será A mediados De la tribulación Que engaño Ya el enemigo Está haciendo Como Como Hacían esos Líderes falsos Antes años atrás Aleluya Que le decían A la persona Lo que ellos Querían escuchar Pero no le decían La verdad Así está haciendo Satanás Con su demonio Díganle a la gente Lo que ellos Quieren escuchar Pero no le digan La verdad No le digan La verdad Para que así Se queden En la tribulación Y Satanás Y su demonio Tengan oportunidad Para hacerle daño Óigame Porque aunque Se han escogido Satanás Busca De que ellos Maldigan a Dios Al él Al él Hacerle daño Al él Venía en contra De ellos En esos siete años De tribulación Eso que El señor Quiere salvar Para llevárselo Satanás Le va a hacer La vida Imposible Mi hermano No imposible Difícil Le va a hacer Todo difícil Porque para Dios Nada es imposible Pero le va a hacer La vida Bien difícil Bien difícil De vivir En cierta ocasión El señor Le reveló A una sierva Que en la tribulación A la madre Que tengas niños Le tomarán Los niños Óigame Para que se pongan Aquella marca De la bestia De la bestia Aleluya Le van a dar Contra la pared Mi hermano Santo Dios Amén A los niños Y le dirán A la madre Si tú No te pones Esta marca Tú y el niño Aleluya Te vamos a matar A tu hijo Ahora mismo Óigame Dice ella Que las madres Lloraban Ahí Lágrimas de sangre Ahí llorando Ay mi niño No por favor Mi niño No Mi niño No Santo Dios Llorando Llorando Que no Que por favor No le matasen A su niño Y aquella persona Allí Con aquella marca Allí lista Para inyertársela Aleluya En las manos Para ponerle Aquella marca En la mano En la frente Y le decían O se ponen La marca O le matamos A su niño Santo Dios Y esa Y esa pobre Pobre madre Llorando Desesperadamente Mis hermanos Porque es que nadie Quiere ver Que le maten A un hijo Nadie Ninguna madre Ningún padre Quiere ver tal cosa Pero esa será La realidad De la tribulación Esa es la realidad De esta tribulación Que decía La profeta Hoy El señor El señor Decía a través De la profeta Sara Hoy Decía El señor Que Santo Dios La tribulación Ya está Llegando En medio Nuestro Eso quiere decir Que está muy cerca Más cerca De lo que muchos Se imaginan Dice el señor Y ya varias veces El señor Le ha hablado A esta profeta Del señor Y ella es una mujer Ungida por el señor Aleluya Muy guardada Para el señor Mi hermano Apartada de las cosas Del mundo Una mujer Muy santa de Dios Óyame Y ya el señor Le ha dicho a ella Santo Dios Amén Aleluya Que la tribulación Está ya Casi en medio De nosotros Está a la puerta Es otra palabra Que ya ha utilizado La hermana Óyeme Y santo Dios Amén En esta hora La tribulación Está tan cerca Y cuantas personas Todavía están durmiendo Todavía están durmiendo En el mundo En el pecado En las cosas Que vienen Que van Miren Mi hermano Despierte Mi hermanita Despierte Ore Clame a Dios Ahí Con todo su corazón Arrepiéntase De su pecado Arrepiéntase del mundo Pígale al señor La fuerza Para su fuerza Para usted Salir del mundo Salir de la De las cosas Y de los deseos De las cosas De este mundo Que tanto Nos atrae Mi hermano Déjeme decirle Que yo le pido Esto al señor En oración Mi hermano Pídaselo al señor Para que usted vea Que el señor Le va a dar la fuerza Y le va a ayudar Porque es que Nos atrae Las cosas del mundo Porque es que En pecado Nos concebió Nuestra madre Dijo David Fuimos concebidos En el pecado Fuimos concebidos En las cosas De este mundo Fuimos a la escuela Estudiamos Tuvimos amiguitos Y tantas cosas Entonces es difícil Uno dejar Aleluya Las cosas de este mundo Pero tenemos que hacerlo Jesús dijo Que el que quiera Ganar su vida La va a perder Pero el que pierda Su vida por él La va a ganar Tenemos que perder Nuestra vida Por el señor Mis hermanos Y tenemos que hacerlo Ya Porque el tiempo No queda Tiempo no queda Ya les he compartido A los hermanos Que el señor Me estuvo revelando Que la iglesia Del señor Ya está En Mateo 25 6 Santo Dios Amén La iglesia del señor Ya está En Mateo 25 6 Déjeme ir allí Santo Dios Para compartirle esto Santo Dios Mateo 25 6 Que dice Mateo 25 6 A la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el novio Salir a recibirle Entonces Todas aquellas Virenes Se levantaron Arreglaron su lámpara Y las insensatas Dijeron a la prudente Dando de vuestro aceite Porque vuestras lámparas Se apagan Pero la prudente Respondiendo Diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Y más bien A los que venden Y comprar para vosotras Mijimas Fíjese algo Desde Mateo 25 6 Al versículo 10 Del 6 Al 10 Aleluya Allí hay 3 3 versículos En medio Allí hay un tiempo Allí hay un tiempo Santo Dios Amén Antes Antes De que se llegue Al versículo Donde dice Mientras ellas Iban a comprar Aleluya A comprar Llegó el novio Y las que estaban Perdón Las que estaban preparadas Entraron con él A la boda Óigame Santo Dios Ya estamos A la medianoche Ya estamos En Mateo 25 6 Aleluya Ya se oye El clamor Se oye Por todos lados Cristo viene Ya se oye Se oye El clamor Que Cristo viene Ya Santo Dios Amén Se oye Se oye Que Cristo viene Mi hermano Mis hermanas Santo Dios Aleluya Pero hay personas Que en vez de ahora De prepararse Aleluya Para recibir al Señor En el aire En vez de prepararse Para escuchar la trompeta Están perdiendo El poquito de tiempo Que Dios Le está dando Dios nos está dando Un poquito de tiempo Para que nos arrepentamos Y le sirvamos De corazón Dios nos está dando Un poquito de tiempo Para que Nos regresemos De nuestro pecado De nuestra vida Pecaminosa Y nos regresemos A él De todo corazón Y vivamos apartados De toda clase De pecado Mis hermanos Este es el poquito Tiempo Santo Dios Aleluya Que Dios Nos está dando Aleluya Que bueno Ahí hermana Santo Dios Aleluya Que bueno Hermana Que no esté En la secta Aleluya Sino que está En la sana doctrina Santo Dios Tenemos que estar En la sana doctrina Mis hermanos Dios nos está dando Un corto tiempo Para que verdaderamente Le busquemos Y le sirvamos De corazón Nos volvamos a ir De todo corazón El tiempo El tiempo es muy corto Ya Aleluya El tiempo Se acaba Óigame El versículo Dice que Mientras ellas Iban A comprar aceite Vino el novio Aleluya Mucho Mucho Que dicen Oh este rato Seré en años Este rato Seré en mucho tiempo Aquí y allá Muchos que están dudando Que no creen Que ya estemos A la medianoche Muchos que creen Que todavía falta Mucho tiempo Óigame Mientras ellos Van A su propio Entretenimiento En su propio Búsqueda No sé de qué Porque hay gente Que andan buscando Algo Aleluya Pero no buscan A Dios Ellos buscan Sueño Ellos buscan Carrera Ellos buscan Buen trabajo Buenas casas Buenos carros Ellos buscan Tantas cosas Pero no buscan A Dios Santo Dios Este es el tiempo De buscar a Dios Y de buscarle En espíritu Y en verdad Mis hermanos Este es el tiempo En el cual estamos Óigame Y cuando Ellas iban A comprar aceite Aquella insensata Aquella que Santo Dios No se preocuparon En tener bastante aceite En cierta ocasión Mientras el Señor Me llevó a la medianoche Y me dio aquella Linda revelación Donde estamos parados En el espíritu La novia del Señor Yo miré Al Señor Jesús Como una fuente De aceite Aquel aceite Salía limpio Replandeciente De aquella fuente Y entendía Por el espíritu Que Jesús Aquel aceite Jesús Santo Dios Luego miré Y vi a Jesús Allí parado Mi hermano Y me gocé De ver al Señor Completo allí Óigame Y cuando miro A su lado Allí estaba El espíritu santo Pero yo miraba Algo especial Del espíritu santo Santo Dios Amén Y era que él Trabajaba con la novia Él trabajaba Aleluya Con la novia Del cordero Sin parar Aleluya Porque el tiempo Es corto Yo podía entender Mientras miraba Al espíritu Aleluya Que trabajaba Con la novia Trabajaba Con la novia Del Señor Para que estuviese lista Ya para el racto Aleluya Redargulléndola Alertándola Moviendo la novia Al arrepentimiento Santo Dios Amén El Señor Me daba entender Es que el tiempo Ya no hay Más tiempo Y yo buscaba El reloj Yo buscaba El reloj De Dios Para ver Que tiempo Quedaba Pero era que Ya estaban A la medianoche Ya no hay reloj Ya no hay reloj Mis hermanos Santo Dios Amén Ya se acabó El tiempo Aleluya Muy pronto Se escuchará La trompeta Aquel clamor De Mateo 25 10 Mientras iban A comprar aceite Aleluya Vino el novio Óigame Ya el novio Viene Ya viene Jesús Ya viene A buscar A su novia Ya viene Ya vamos De boda Pronto Aleluya De celebración Para el cielo Óigame Por esos siete años Nos gozaremos Lo alabaremos Y danzaremos Ante su presencia Óigame Que lindo Será Aquel Aquel momento Mis hermanos Ya por varias ocasiones El Señor El Señor Me ha mostrado El racto Y he podido Ver al Señor Y he podido Ver el racto El racto De la iglesia Será algo Muy especial Algo muy esperado En el cielo Los santos Los ángeles Los redimidos Están esperando Ver a la novia Del Señor Aquella novia Limpia Linda Y replanteciente Que entrará Que entrará Al cielo Entrará En el cielo Con el Señor Jesús Será algo Glorioso En el cielo Será algo Nunca visto Mille Mille Desaparecen Millones De niños Desaparecen Santo Dios Amén Óigame Y habrán Personas Que el Señor Se lo llevará A ellos Y a su animalito A su gato A su perro En el racto Oiga esto Santo Dios Amén Y le digo esto Déjeme explicarle esto Porque Aleluya Yo tenía dos gatitos Santo Dios Creo que no tenían Más de un año Un año Dos meses Ellos Unos colores Bien bonitos Aleluya Santo Dios Aleluya Pero como siempre Hay gente envidiosa Que quieren hacerle daño A uno Santo Dios Aquellos gatos Déjeme decirles Yo tomé aceite Y los ungí Aquellos gatos Son ungidos De Dios Aleluya Y los ungí con aceite Y oraba por ellos Y aquellos animalitos Sabían como humanos Mi hermano Cuando la presencia De Dios descendía Ellos se gozaban Mi hermano Mi gatito Santo Dios Amén En esta hora Porque muchas personas Creen que los animales Como que no tienen Entendimiento Pero ellos no saben Que cuando viene La presencia de Dios Sobre su vida Si usted tiene un animalito Él también la siente Y mis gatos Sentían la presencia Del Señor Que bueno Dios Y el Señor Me lo guardaba Pero llegó el tiempo Y el Señor A un sueño Me dio Aleluya Con mis gatos Mis hermanos Aleluya En cierta ocasión Me llevaba el Señor Al cielo Óyame Y me mostró Cosa linda Luego el Señor Me lleva Al lugar donde están Los animales Donde hablan Los animales Santo Dios Amén Y cuando el Señor Me llevó allí Ya mis dos gatos Lo habían matado Santo Dios Amén Cuando el Señor Me llevó allí Mi hermano Que miro los animales Veo que vienen Por en medio De los animales Mis dos gatitos Mi hermano Que me habían matado Acá en la tierra Óyame Y cuando yo lo vi Hasta me habló Uno de ellos Porque los animales Hablan en el cielo Santo Dios Amén Y el Señor Jesús estaba parado Allí a mi hermano Y le dije Señor Donde está esto En la Biblia Que los animales Hablan Y el Señor Me dijo No le habló La serpiente A Eva Santo Dios Amén Dije Wow Es verdad Santo Dios Aleluya La serpiente Le habló a Eva Porque los animales Hablaban Mi hermano Los animales Hablaban Santo Dios Y los animales En el cielo Hablan Y mi gatito Me habló Santo Dios Amén En el cielo Y me reconoció Me reconocieron Como su dueño Santo Dios Amén Allí estaban Completitos Mi hermano Fue una revelación Muy bonita Que el Señor Me dio Que me dio Bastante gozo Mi hermano Ahí bienvenido Hermano Santo Dios A la hora Quiere ayudar Quiere ayudar Quiere ayudar Quiere levantar Quiere salvar Nosotros somos Sus hijos Sus familiares Jesús quiere Que estemos Con él En el paraíso En el cielo Mis hermanos Él quiere Llevarnos Junto con él Mi hermano Él quiere Que nosotros Seamos Allí a su familia Estemos juntos Con él Para siempre Dice la Biblia Mis hermanos Por eso le dije A los hermanos Escuchen esto Muchos Aleluya Creen Santo Dios Que el Espíritu Santo Cuando empiece la tribulación Será quitado Poquitos piensan que no Pero la mayoría Piensan que si Será así Aleluya El Espíritu Santo Será quitado Tan pronto suene la trompeta Y será llevado al cielo Ahora escuche esto Juan capítulo 14 Jesús dijo Que el Espíritu Santo Estaría con nosotros Para siempre Para siempre ¿Verdad? Entonces Aleluya Jesús no se puede contradecir Porque Jesús dijo Si el Espíritu Santo Le digo hermano Saludo ahí A la hermana Melisa Santo Dios Amén El Espíritu Santo Jesús dijo Que estaría con nosotros Para siempre Así que cuando Él se ha quitado Como Él está en nosotros También nosotros Seremos quitados Nos iremos juntos Con el Espíritu Santo Él no se va a ir Y nos va a dejar A menos que estemos mal Pero si estamos caminando Con el Señor Y le estamos sirviendo Amén Santo Dios Aleluya Nos vamos juntos Con el Espíritu Santo Eso será una realidad Ya muy pronto Ya muy pronto Que el Espíritu Santo Se vaya de la tierra Y también se va En aquellos Que le están sirviendo Al Señor Santo Dios En esta hora Porque esa es la voluntad De Dios Dios sacará Su Espíritu Aleluya Santo Dios Amén Y sacará Su novia Ahora Muchos piensan Que van a reprender Al anticristo En la tribulación Van a reprender Los demonios Ellos están pensando Muchas cosas Pero están un poquito Alejados de la verdad Hecho capítulo 1 Versículo 8 Jesús dijo A su discípulo En el capítulo final Del libro de Lucas No se vayan de Jerusalén Hasta que sean invertidos Del poder de lo alto Óigame En Hecho capítulo 1 Versículo 8 Jesús les dijo Aleluya Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y mereceréis testigo En Jerusalén En Samaria Y hasta lo último De la tierra Óigame Santo Dios Amén Es con el Espíritu Santo En nosotros Que la iglesia Tiene el poder Si la iglesia No tiene el Espíritu Santo La iglesia No tiene poder No tiene poder Por eso fue Que los discípulos No pudieron salir A evangelizar No pudieron hacer El trabajo de Dios Hasta que El Espíritu Santo No viniese Sobre cada uno De ellos Y vemos El cumplimiento De esto En Hecho capítulo 2 Cuando estaban Todos en la posento Alto orando Que vino el Espíritu Santo Sobre cada uno De ellos Y fueron invertidos De poder De lo alto Fueron llenos De poder De lo alto Santo Dios Amén Y desde ahí Se levantó Pedro Como el líder A evangelizar Y más de 3.000 almas En aquella ocasión Fueron salvos Santo Dios Amén El Señor Quiere salvarnos El Señor Verdaderamente Quiere hacer la obra Pero Él La hace Mis hermanos A través Del Espíritu Santo En nuestra vida Si no tenemos El Espíritu Santo Mi hermano No tenemos El poder Entonces muchos Piensan Que en la tribulación Yo he escuchado Estas enseñanzas Ya Hay iglesia enseñando Esto Ojo que Cuando venga Esa tribulación Miren Lo que están pensando Pasar por la tribulación Que van a reprender Que van a reprender El demonio Que van a reprender Al anticristo Ay mi hermano Que falsa enseñanza Que falsa enseñanza Santo Dios En esta hora No le parece esto Segunda de Juan 1.7 Muchos engañadores Han salido por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne Oigan Eso es una de las partes De lo que ellos Están haciendo Porque es que Están engañando A muchos Mis hermanos Ya han salido Por el mundo Ya son reconocidos Por las personas Estos engañadores Óigame Diciéndole a la persona Que cuando llega A la tribulación Permiso Perdón Ellos van a A reprender El demonio A reprender Al anticristo Eso son falsa enseñanza Eso no es de Dios Mi hermano Santo Dios Amén Porque si la iglesia No tiene el Espíritu Santo No tiene poder Santo Dios Amén Yo me acuerdo Que cuando el Señor Me envió Cuando yo quería En otras palabras Cuando vine a los pies Del Señor Le estaba sirviendo Al Señor Con todo mi corazón Yo quería orar Por los enfermos Quería reprender El demonio Y hacer tantas cosas Santo Dios Amén Y leí la palabra Del Señor Y entendía La palabra del Señor Pero fíjense Que cuando traté De reprender El demonio Y hacer todas Estas cosas Nada acontecía Nada acontecía Yo quería Santo Dios Que los demonios Se fuesen Ver la sanidad Pero nada estaba Aconteciendo Yo estaba allí En obediencia A la palabra Haciendo Pero yo no tenía La llenura Del Espíritu Santo Yo no tenía En aquel entonces Del Espíritu Santo Como después El Señor Vino y me llenó Mi hermano Santo Dios Amén Después que el Señor Me llenó Me llenó De su Espíritu Santo Que el Señor Me envió Al ministerio Mi hermano Ya ahora Las cosas eran Diferentes Porque Santo Dios Cuando le hablaba A los demonios Aleluya Había uno en mí Que tiene el poder Santo Dios Y cuando le decían El nombre de Jesús Demonio Te va Óigame El demonio No me miraba a mí Miraba al que estaba Conmigo Porque mayor es el que Estás conmigo Que el que está En el mundo Y cuando le decía Vete No se resistía Se iba No más burla ya No se va a burlar Más de mí Santo Dios Amén Ahí entendí La importancia Del Espíritu Santo En nuestra vida Él es el poder Que Dios nos ha dado Mi hermano Santo Dios Amén Fíjese Jesús Esta es otra enseñanza Jesús sale Con su discípulo A hacer ministerio Pero Jesús estaba Con ellos Ellos no pudieron Echarle demonio A un niño A un joven Y el padre allí Aleluya Cuando ve a Jesús Mira Señor Le traje Mi hijo A tu discípulo Y no pudieron Echarle fuera El demonio Santo Dios Amén Y Jesús Le reprendió A su discípulo Su incredulidad Y reprendió A aquel demonio El demonio No se resistió Se fue corriendo Mi hermano Óyeme Y le dicen Los discípulos A Jesús ¿Por qué no Podimos echar Este demonio Fuera? Porque hay Demonios Que solo salen Con ayuno y oración Óyeme Y en ese ayuno Y oración Que usted se somete A la presencia De Dios Allí es donde Usted es lleno Del Espíritu Santo Allí es donde La unción de Dios La autoridad de Dios Que viene por el Espíritu De Dios A su vida Viene Santo Dios Amén Y allí es donde Salen esos demonios Pero si no Hay ayuno No hay consagración No hay búsqueda De Dios Óyeme Santo Dios No se puede hacer El trabajo de Dios Mi hermano Y ahí es donde Muchos están equivocados Quieren hacer El trabajo de Dios Pero no quieren someterse A Dios No quieren buscar Le sometido a Dios Resistir al diablo Dice la Biblia Y de vosotros huirá Pero si no hay sometimiento A Dios No hay búsqueda de Dios Aleluya No vamos constantemente A la presencia de Dios Santo Dios El demonio No se va No se va Y hay personas Atormentadas por demonios Y que quiere Dios De ellos Que se sometan a Dios No que se sometan Al diablo Se sometan a Dios Que busquen al Señor Para que aquel demonio Lo deje tranquilo A ellos Hay personas Ay hermano El demonio No me deja tranquilo Me están molestando Sueño malo Pesadilla Óyeme Cosa horrible Hermano Elvi Santo Dios Amén Óyeme Cuando usted le pregunte ¿Y cómo está Tu vida espiritual? Bueno yo Usted sabe Yo voy a ir a la iglesia Cuando puedo Cuando tengo tiempo Es que estoy trabajando Mucho hermano Óyeme Primero me dice Que está siendo Atormentada por demonios Luego me dice Que no tiene tiempo Para buscar a Dios Entonces ¿Cómo Usted quiere resistir Al diablo Si no tiene a Dios En su vida? Porque nosotros No somos los que Echamos fuera demonios Es Jesús Jesús dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Pero eso Si están bien con Dios Eso si estamos Caminando bien con Dios Que el demonio se va Si no se queda ahí Y siga haciendo daño Y ese es en el estado Espiritual Que están muchos Donde tienen demonios Haciéndole daño A su vida Ellos quisieran Que los demonios Se fueran Óyeme Todos los días Este demonio Me molesta Que mira Que estos sueños Que estos dolores De cabeza Que mi pierna Mis rodillas Óyeme Aquí Allá Y me da un dolor Del corazón Y todo esto Y siento aquellos ataques Aquella opresión Dice los hermanos Santo Dios Amén Pero no se someten a Dios Aleluya Porque ellos quieren vivir Aleluya En el mundo Y en el Señor Y lamentablemente Así con Dios Las cosas no trabajan Las cosas de Dios Son santas Dios es santo Y Dios nos llama A su santidad Dios nos llama A su separación A ser separado Del mundo Y de las cosas del mundo Y ahí donde muchos Aleluya Esto es lo que muchos No entienden Ahí donde está La pregunta de muchos Y por qué Me acontece a mí A esto Bueno Tú tienes que tomar Una decisión ¿Sabes? Tú tienes que tomar Una decisión Si tú le vas a servir Al Señor O tú le vas a servir Al mundo Como dijo Jesús En el libro de Apocalipsis Tiene que ser caliente Pero no puede ser tibio El Señor prefiere Que sea frío A que sea tibio Óigame Pero cuántos cristianos Tibios hoy en día Mi hermano Eso es una plaga Es una enfermedad Óigame Por todas las iglesias Cristianos tibios Y usted lo ve Que ellos quieren hacer Grandes obras Quieren estar con Grandes ministerios Reprendiendo demonios Y quieren ministerios Con nombre de fuego Ministerios de poder Aleluya Ministerios con tanto nombre Óigame Que le agrada a la persona A estos ministerios Pero no es el ministerio Es el ministro Olvídese del ministerio Con el nombre de fuego Y de poder Olvídese de eso Santo Dios Amén No es el nombre Es el ministro Aleluya Porque Dios usa Aquellos que se someten a él Para reprender La fuerza del enemigo Aleluya Porque el enemigo No puede estar En la presencia de Dios Y si usted está En la presencia de Dios El enemigo No va a querer Estar a su lado No va a querer ¿Y para qué? Si en usted hay fuego En usted está Dios Santo Dios Amén Eso quiere decir Que si hay demonios En nuestra vida Algo de Dios Está faltando allí Allí está faltando Presencia de Dios Allí está faltando Poder de Dios Unción de Dios Cosas que los demonios Aborrecen Que no quieren saber De ellos Cuando Jesús llegó Allí ante el demonio Endemoniado gadareno Óigame Cuando aquel endemoniado Vio aquella presencia Que estaba allí Jesús Óigame Ha venido Para atormentarme Rápido grito Ay Ay Me quemo Ay Este ha venido Para atormentarme Este ha venido Para hacerme daño Ay no Vámonos de aquí Los demonios Querían correr allí Permite no ir A los cerdos Y Y fueron Y llenaron Esos cerdos De demonios Y se echaron En el agua Los cerdos No podían resistir Aquellos demonios Santo Dios Pero aquellos demonios No resistían La presencia Del Señor Allí Mi hermano Hijo Jesús de Nazareno Hijo Del Dios Altísimo Que me ha venido Para atormentarnos Gritaron Mi hermano No podían sentir El fuego Que había en Jesús La presencia De Dios Que había en Jesús Óigame Así mi misto Acontece con usted Y conmigo Si estamos En la presencia De Dios Satanás Satanás Y los demonios No quieren estar allí No quieren Parte con usted Nada Corren de usted Donde quiera Que usted camina Óigame Esto me Revelaba A mí el Señor En varias ocasiones Cuando estaba En su presencia Orando Y la presencia Me cubrí Salía por las calles Yo sentía Como los demonios Corrían Mis hermanos En el Espíritu Santo Dios Porque cuando estamos En la presencia De Dios Aleluya El enemigo Corre Él no puede soportar La presencia De Dios Entonces Que tenemos que buscar Nosotros Presencia De Dios Unción De lo alto Poder De lo alto Recibiré Poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Dijo Jesús Ese poder Satanás No lo puede resistir Santo Dios Amén Así que si Si está siendo Atormentada Atormentada Por demonios Atormentado Por demonios Pregúntese Si hay presencia De Dios allí Quizá usted piensa Que hay Pero la pregunta No es lo que usted piensa Es que haya Verdaderamente allí Presencia De Dios Búsqueda De Dios Ayuno Oración Lectura De su palabra Allí Santidad Sin la cual Nadie lo verá La pureza De Dios Que Dios Le limpia Su corazón Como decía David En el Salmo 51 Contra ti Contra ti Es pecado Y echo Lo malo Delante De tus ojos Crea en mí Dios Un corazón Limpio Espíritu Noble Me sustente Esto es lo que Dios quiere Mis hermanos Que él Limpie Nuestro corazón Mi hermano Nuestra vida Y andemos Agradándole A él Oígame Porque tantas personas Se preocupan En agradar al hombre Personas con ministerio Buscando agradar a pastores A ministros llenos de alma Con iglesia llena de alma Oh Santo Y usted ve que llaman al pastor Constantemente Y saludo Pastor Y como está Y aquí allí Buscando para que le pongan A predicar Santo Dios Buscando agradar a los hombres Antes que a Dios Pero es necesario Que agrademos a Dios Antes que a los hombres Dice la Biblia A Dios Que tenemos que agradar Y cuando Dios Nos mire Diga Ese es mi hija amada Ese es mi hijo amado En cual tengo complacencia Santo Dios Que Dios tenga complacencia De nosotros Santo Dios Amén Óigame Personas me escriben Hermano Yo le he orado a Dios Por usted Y Dios me ha dicho Así, así, así Me gozo Mi hermano Me gozo No No para recibir gloria La gloria sea del Señor Es que me agrada Cuando Jesús Da testimonio de nosotros Mi hermano No busco Testimonio de hombre Busco el testimonio de Dios Que Dios se agrade de mí Si no agrado a Dios Estoy perdiendo mi tiempo Así yo lo miro Mi hermano Si yo no estoy agradando a Dios Estoy perdiendo mi tiempo Aunque predique Y Dios me use Mi hermano Porque Jesús dice en su palabra Muchos me dirán En aquel día Señor En tu nombre Echamos fuera demonio Profetizamos Y todo esto Y Jesús le va a decir Apartado de mí Hacedores de maldad Que no los conozco Yo no quiero que me digas Así mi hermano Yo no quiero que Jesús Me diga así Mi hermano Jesús yo quiero que me diga Entra A mi reposo Siervo Mi siervo Entra a mi reposo Eso es lo que yo quiero Que él me diga Que entre a su reposo En aquel día No que me digas Apartado de mí Hacedores de maldad Nunca te conocí No te conozco Mi hermano Y tristemente Así están las cosas Así están las cosas Aquí en la tierra Muchos engañadores Dice Juan Segundo de Juan 1.7 Han salido por el mundo ¿Para qué? Para engañar a muchos Muchos Aleluya Falsos profetas Se levantarían en mi nombre Dijo Jesús Mateo 24 Y a muchos Se engañarían Cuántas personas Están siendo engañadas Hoy en día Mi hermano No saben Cuál es la verdad Ni quién es verdad Ni quién es de Dios Ni aquello ni allá Pero para usted saber Quién es de Dios Usted tiene que buscar A Dios Primeramente Usted no puede ponerse Pararse Hablar de las personas Cuando Dios No le ha dicho a usted Si esa persona está mal Aleluya Porque hay personas Que son así Ellos hablan Del rey mundo Y todo el mundo Santo Dios Amén Ellos se paran allí Y ellos hablan Ah que ese hombre No es de Dios Que esa mujer No es de Dios Pero no le oran a Dios No le oran a Dios Para saber si es de Dios O no O Dios no les revela a ellos Nada mi hermano ¿Por qué? Porque ellos no están ahí En continua comunión Con el Señor Ellos no están buscando Al Señor Para saberlo Que es de Dios No es de Dios Porque si tú andas Buscando al Señor Y tú caminas con el Señor Cuando algo no sea de Dios El Señor te lo da A discernir El Señor te lo revela Y te habla Te dice Eso no es mío Eso no es mío Santo Dios Amén Y ahí tú sabes Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Pero es en tu relación Con el Señor En nuestra relación Con el Señor Es que vamos a saber Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Santo Dios Aleluya Y bienvenido A la hermana Hermano Orlando Hermana Santo Dios Que nos escuchan Ahora en vivo Acá en la obra del Señor Bienvenido Santo Dios Amén Óyame Santo Dios Y para discernir Las cosas que no son de Dios Tenemos que De someternos a Dios Aleluya Resistir al diablo Aleluya Y de nosotros Oirá Dice la palabra Satanás no va a correr De ti A menos Que tú tengas Jesús en tu vida Cuando él vea Jesús en tu vida Entonces él dice Espérate Aquí yo tengo problemas Porque Jesús Está en la vida De esta mujer Jesús está en la vida De esta niña Jesús está en la vida De este niño De este jovencito De este hombre Aquí tengo que tener cuidado Santo Dios Porque si Jesús Está en usted Y Satanás Se lanza Contra usted Se busca Tremendo problema Con Dios Tremendo problema Porque ahí el Señor Lo va a confrontar Porque mire la venganza Dice el Señor Y Satanás Va a tener que pagar Gran precio Santo Dios Amén Será encarcelado En el infierno Por algunos días Y castigado Porque así Le reveló el Señor A un hermano Que cuando Satanás Trata de violar Las cosas de Dios Él es castigado Él no se sale con la de él Con Dios nadie se sale con la de él ¿Sabe? No se equivoque No se equivoque De Dios nadie se burla Lo dice su palabra De Dios nadie se burla Por eso es que acá Los hombrecitos Creen que ellos pueden hacer Y deshacer Como le vienen ganas Con Dios eso no es así Con Dios no es así Porque los ojos de Dios Están aquí Hacia la tierra Y Dios ve todo lo que acontece Aquí todos los días Dios ve cada cosa pequeña En nuestra vida Santo Dios ¿Por qué usted cree Que Dios reprende tanto? Yo reprendo A los que amo Los reprendo ¿Por qué mi hermano? Porque nos ama Y Él no nos quiere destruir Porque Jesús dijo Temer Tener temor a aquel Que puede tomar tu arma Y echarla al infierno ¿Quién es ese? ¿Satanás? No Satanás no puede tomar tu arma Y echarla al infierno El único que tiene ese poder Es Dios El único que puede echar tu arma Al infierno Es Dios Un segundo Nada más tiene que hablar La palabra Y te encuentran en el infierno Padeciendo En medio de ese fuego Santo Dios Amén La misericordia de Dios Nos cubre Y nos guarde Entonces tantas personas Están tan equivocadas Les tienen miedo A Satanás Pero le faltan El respeto a Dios Cada vez que pueden Oiga La equivocación Que hay acá en la tierra Hablan de Dios Como le parecen ganas Como le parece a ellos No tienen cuidado De como hablan Santo Dios Amén No ellos entendiendo Amén Que Dios es el que tiene el poder De echar nuestra alma Al infierno Mi hermano Santo Dios Mira ahí el presidente Hugo Chávez Maldijo a Israel ¿Qué pensaba él? Que si va a salir con esa Mi hermano Mi hermano De Dios nadie se burla De Dios nadie se burla Mi hermano Maldijo a Israel Mi hermano Y sus días estaban contados ya Sus días fueron contados Aleluya Lo maldijo La maldición le cayó a él Y mire En poquito tiempo murió Y joven Y lleno de salud Los médicos de Cuba Con toda su medicina Que buenísima ¿Sabes? Aleluya Y con toda su vitamina Y medicamento Y tantas cosas No pudieron detener El juicio de Dios Contra Hugo Chávez No pudieron Ni los palos mayores Ni los brujos Ni la hechicería Y brujería Que en Cuba Pudo detener La mano de Dios Porque esa sí Que poderosa ¿Sabes? Esa sí Que poderosa Y el diablo No la puede detener Cuando Dios dijo Basta ya Te va Ahí se fue Hugo Chávez Santo Dios Al infierno Mi hermano Porque Dios dijo Que antes Él era su amigo Que Dios Le había puesto ahí Como presidente Pero cuando dice Dios Le dio la espalda Y se volvió La brujería Se volvió El enemigo de Dios Así que claramente Se perdió Se perdió Mi hermano Se perdió su alma Que Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia De los que han visto El juicio de Dios Y se arrepientan Que Venezuela Vuelva a los pies del Señor Aleluya Que se arrepientan Allí mi hermano Y lo busquen Al Señor De corazón Busquen a Dios De corazón Mi hermano Hugo Chávez No quiso volverse Al Señor No quiso arrepentirse Santo Dios Y maldijo a Israel Israel que es el pueblo De Dios Mi hermano Ahí si es que Hay que tener cuidado De como se habla De Israel Tenemos que tener Mucho cuidado Porque Israel Es el pueblo de Dios Escogido por Dios Desde un principio Nosotros si somos La novia del Cordero Las que nos vamos En racto Mas Israel Es el pueblo de Dios En cierta ocasión Cuando el Señor Me llevó En mi primer viaje Al cielo Que me mostró La morada Óyeme Mientras dos ángeles Me llevaban En las nubes En el cielo Escuchaba yo Aquella alabanza Que salía del trono De Jehová Dios De los ejércitos Y decían así Los santos Y los ángeles Alabemos Al Dios Al Dios Al Dios de Israel Y aquella alabanza Fluía con gran poder Y unción Del trono De Jehová Dios De los ejércitos Y yo escuchaba Que ellos Alababan Al Dios De Israel Santo Dios Amén En esta hora Algo lindo Algo precioso Santo Dios Tomar un reposo Y regresar En unos minutos Un extraño sonido Como de trompeta Ya suena Y una gran multitud Vestida de blanco Suben de la tierra Un encuentro glorioso En el vasto universo Se observa Es la gran reunión De Jesús Del Señor Y la gloriosa Iglesia Y la Iglesia Se llena de gozo Al ver Al Mesías Al Jesús Que una vez Prometió Que otra vez Volvería Y en el rostro De los redimidos Se ve la alegría Al mirar a Jesús En su trono Que hermoso Este día Y en el rostro De los redimidos Se ve la alegría Al mirar a Jesús En su trono Que hermoso Este día Bienvenido Bienvenido A la Tierra Bienvenido Señor A la Tierra Bienvenido Señor A la Tierra Bienvenido Señor de la Tierra Un escenario sonido como de trompeta ya suena Y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver el Macías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono hermoso este día Bienvenido Señor a la Tierra 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 Fue que en cierta ocasión cuando el Señor me llevó al cielo Santo Dios, bienvenido ahí hermana Santo Dios, amén El Señor me estuvo revelando que a veces cuando una persona muere acá en la Tierra Aún en su cama, en su lecho de muerte La persona puede acertar al Señor allí Y de allí el Señor puede llevarse su alma al cielo El Señor me estuvo mostrando a un hermano Que nunca había caminado con el Señor acá en la Tierra Pero cuando en su lecho de muerte Alguien le ministró la salvación allí Y él acertó a Jesús en su lecho de muerte Santo Dios Y allí el Señor me lo mostraba De porque había muerto aquel mismo día en el cielo Y el Señor me mostraba lo que puede hacer Él por un alma Santo Dios aquí en la Tierra Cuando le damos nuestra vida al Señor Que por eso quizá en el hecho de muerte se arrepintió No sabemos Por eso no podemos decir que se fue al infierno Solo Dios puede determinar esto, mis hermanos Santo Dios, amén, mis hermanos Porque aún en el hecho de muerte podemos arrepentirnos Y especialmente en una enfermedad de cáncer Que te va matando poco a poco Que ya tú sabes que va a morir allí Santo Dios Cualquiera clama por misericordia y se arrepiente Eso no sabemos bien hasta que quizá luego Dios nos revele o salga luego La información de que se arrepintió en su lecho de muerte Porque se sabe que Dios fue quien le puso como presidente Pero también Dios le quitó Santo Dios, amén Que bueno es el Señor en esta hora Déjeme continuar acá con el mensaje Aleluya El apóstol Juan dice en segunda de Juan 1.8 Mirad por vosotros mismos Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis la recompensa por completa Santo Dios, amén Tenemos que mirar por nosotros mismos Usted no se preocupe De quien está haciendo que al lado suyo No se preocupe por su vecina Por aquel, por aquello No viva la vida de los demás Viva su propia vida Cuídese usted misma Usted mismo De estar sirviéndole al Señor con su corazón Buscando al Señor con su corazón De que cuando el Señor venga Usted escape Santo Dios por su propia vida La salvación es individual Mis hermanos Aleluya Segunda de Juan 1.9 Dice cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina de Cristo No tiene a Dios Óigame El que persevera En la doctrina de Cristo Ese si tiene al hijo Al padre y al hijo Óigame Aquí donde está La revelación linda Cualquiera que se extravía Y no persevera En la doctrina de Cristo ¿Sabe cuántas personas Hoy en día Se están extraviando Se están extraviando Escuchando doctrina de demonios Como lo dijo Pablo En 1 Timoteo 4.1 Al joven Timoteo Santo Dios Que hay mucha enseñanza En estos días De doctrina de demonios Aleluya Y a muchos están engañando Mis hermanos Los están confundiendo Santo Dios Amén Ya las personas no saben Lo cual es la verdad ¿Sí o no? Pero es porque No están buscando a Dios Fíjense eso Primera de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 dice Por el Espíritu Dice claramente Que en los últimos días ¿Cuál es día? Los últimos días Los días que estamos Usted y yo Ahora mismo Por el Espíritu Dice claramente Dice el apóstol Pablo A Timoteo Que en los últimos tiempos Algunas Apostarán de la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Santo Dios Amén Oiga Oiga como esto Escuche como esto Santo Dios Amén Muchas de las doctrinas Que se están enseñando Allá afuera Dice el apóstol Pablo En estos últimos días No Déjeme explicarles algo No en los tiempos De Timoteo No en los tiempos Del joven Timoteo El mensaje allí Es para este tiempo En los últimos días Santo Dios Amén Aleluya Aleluya En los últimos tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Que busca ser El enemigo Cuando el manda Enseñanza falsa A las iglesias De que muchos Se apartan De la fe Muchos Aleluya Se vuelvan De la fe Regresen al mundo Regresen al pecado Regresen a las cosas Que les parecen lógicas Pero no son de Dios Y allí está mucho En el mensaje De la prosperidad Óyeme Ese mensaje Ha acabado Con Estados Unidos Las iglesias acá Y por todo el mundo Me dicen hermanos De todos los países Que esos mensajes De prosperidad Están por todos los países Todas las islas Todos los países grandes Están podridos Con la doctrina De prosperidad Y tienen a la gente Buscando prosperidad Buscando prosperidad Santo Dios Amén Pero no buscan a Dios No buscan a Dios Buscan prosperidad Pero no buscan a Dios Ay hermano amado Mi hermano querido Que Dios tenga misericordia Lo están haciendo Apostar de la fe Lo están haciendo Aleluya Regresar De la santa doctrina De Cristo Que ya recibieron Aleluya De buscar a Dios En espíritu Y en verdad Óyeme Ya lo han hecho Apostar de esto Ya lo han hecho Regresar de la verdad Ahora están creyendo Dice el apóstol Pablo A doctrina De demonio Aleluya Espíritus engañadores Y doctrina De demonio Aleluya En otras palabras Esto viene ya De lo espiritual Cuando vienen Estas falsas enseñanzas Y todas estas cosas Que están infiltrándose En las iglesias Esto viene De lo espiritual Esto viene del enemigo Esto viene del infierno De los planes satánicos Del infierno Los cuales El Señor Le ha revelado Ya mucho De sus siervos Y de sus siervas Que el Señor Ha llevado al infierno De que Satanás Junto con su demonio Tienen reuniones Allá en el infierno De planificar Como venir a la tierra Y engañar A los seres humanos Aleluya Óyeme Y las enseñanzas De los demonios De espíritu Engañador Y demonios Ya se están infiltrando Por todas las iglesias Oiga Aleluya ¿Y cómo hermano Eli Vamos a decidir esto? Acercaos a Dios Someteos a Dios Resistí al diablo Y de vosotros huirá Si nos sometemos a Dios Todas estas cosas se van Óyeme ¿Y por qué Que hay tantas cosas En las iglesias? Porque no nos estamos Sometiendo a Dios No estamos Sometiéndonos A la presencia del Señor No lo estamos buscando No hay oración Como antes La vía No hay búsqueda de Dios No hay ayuno Óyeme Hay iglesias Que ya no se puede hablar De esa palabra ayuno Ya ellos completamente Han sacado eso El ayuno de la iglesia Y cuando usted habla De ayuno Todo el mundo lo mira ¿Pero de qué está hablando Ese hermano? De que ayuno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque son generaciones Tras generaciones Eliminan el ayuno Vienen creciendo Los jovencitos Se vuelven adultos Óyeme Y cuando usted le habla De ayuno De eso hablaban Mis padres Hablaban de eso Santo Dios Vamos a regresar No hombre Nosotros estamos modernos Aquí ya Mire mi hermano Santo Dios Amén Por eso es que hay Tanta confusión Tantos espíritus Engañadores Y doctrina de demonios Por allá afuera Mis hermanos Porque es que se le ha Dado cabida A tantas cosas Que no son de Dios Se dice hacer Que son de Dios ¿Sabe? Porque se dice Oh, el fulano Que es un hombre De Dios Usted sabe El apóstol fulano Y allá Que tiene 30 40 años En el ministerio Él dice Que así que se deben Hacer las cosas Pero hermanito ¿Qué dice La palabra de Dios? No es como dice Fulano de tal Es lo que dice La palabra de Dios La palabra de Dios Es la que nos guía Es nuestra guía Lámpara A mi pie Es tu palabra Dijo David Aleluya Es la lámpara Que necesitamos Para ver Para caminar Aleluya Óyeme Pero esa lámpara Hoy en día Se ha replanzado Por hombre No, que el hermano Allá Que tiene muchos años Que ese es quien te diga Cómo se deben De hacer las cosas Mire mi hermano Aquí nadie tiene más años Que el Espíritu Santo De Dios Que fue enviado Para guiarnos A toda verdad A toda justicia Queremos saber Aleluya La verdadera guianza Queremos saber Qué tenemos que hacer Cuál es la verdad Sometemenos al Espíritu Santo Y digámosle al Espíritu Santo Espíritu de Dios Guíanos Guíanos a toda verdad A toda justicia Para que usted vea Cómo viene el Espíritu Santo Y nos llena Mi hermano Llena nuestra vida Y nos guía A toda verdad A toda justicia Mi hermano Y nos guarda Del error Del engaño Tenemos que someternos A Dios Tenemos que buscar a Dios Resistir al diablo Y se va Corre Óigame Por ahí no se para Donde está Dios Satanás no se para Por ahí Él corre Hijo del altísimo Decían los demonios Ha venido para atormentarnos A los hijos No resisten La presencia de Dios No pueden Los demonios no pueden Satanás no puede Entonces Porque hay gente aquí Haciéndoles caso A cosas falsas Que no son de Dios Dejándose de que Guiar por ella Oh que Fulano de tal Sabe que tiene muchos años Le escribió un libro Que esta es la verdadera Dottrina de Dios Y allí se habla esto Y allí se cuela esto Y aquello Mi hermano Y cuando se viene a ver Mi hermano Los hermanos no saben Cual es la verdad Reemplazan la Biblia Con libro A veces solo Traen mensaje De un libro Oh si El apóstol Fulano de tal Dice que así que Se hacen las cosas Esta es la verdadera Dottrina Así que Estaremos hablando Todo este mes Todo este año Del libro del apóstol Ay hermanito querido Santo Dios Amén Como vamos a replanzar La Biblia en las iglesias Santo Dios Amén Queremos la llenura Del Espíritu de Dios Queremos que Dios nos llene Queremos el bautismo Del Espíritu Santo Vamos a buscarlo De Dios Dios que sea primero En nuestra vida Que Dios nos llene Que Él nos bautice Con su presencia Con su unción Con su poder Aleluya Los primeros discípulos En el libro De los hechos Estaban todos llenos Del Espíritu Santo Esteban un joven Un joven Esteban Pero lleno Del Espíritu Santo Mi hermano Lleno Santo Dios Amén Pablo Después que se convirtió Aleluya Un rabino Era él Un rabino De la ley Cuando se convirtió Al Señor Mi hermano Dijo Tomo todo por basura Por seguir a Cristo Mi hermano Santo Dios Porque cuando estamos En el Señor Le estamos sirviendo Y él es lo primero En nuestra vida Mi hermano A él le servimos Y a él le buscamos Santo Dios Amén Buscamos agradar a Dios Antes que a los hombres Buscamos servirle a Dios Antes que a los hombres Ahí es donde tenemos Que estar parados Mi hermano En nuestra relación Con el Señor Si nuestra vida No está bien con Dios Las demás cosas Están mal todas Todas están mal Aleluya Si todos pensáramos así Si nuestra relación Con Dios No está bien Si Dios no se agrada De nuestro caminar Mi hermano Todas las demás cosas Van a salir mal Van a salir mal Mi hermano Porque Dios quiere Que le agrademos a él Mi hermano Primero Que él sea primero En nuestra vida Que él nos llene Con su presencia Que sentamos Esa unción Esa autoridad de Dios Que Dios fluya A través de nosotros Y él ponga En nuestra mente Y en nuestro corazón La palabra Muchas veces me pasa Que a veces Mi hermano Ni sé lo que voy a hablar Y me recuerdo Wow Óigame Pero en esta ocasión Me toma el Señor Mi hermano Y me da palabras Para hablar Él me da palabras Para hablar Para su pueblo Porque él sabe Cuál es la necesidad Y él sabe Que como hombres Somos limitados Mi hermano Mis obligaciones Son muchas Y el Señor Lo sabe Santo Dios Y él sabe Que yo no puedo Con mi propia fuerza Y yo lo sé también Mi hermano Yo sé que yo No tengo nada Que para dar Nada Nada Si Jesús a mí No me usa Y no me da palabras Yo no tengo nada Santo Dios Amén No tengo Aleluya Si Si él no me da sabiduría No sé qué hablar Y no sé ni aún Cómo hablar Entonces él tiene que Darme sabiduría Mi hermano Déjeme decirle algo Cuando yo tenía Once, doce años De edad No, no Perdón Antes Seis a siete años De edad Tuve un accidente Donde un pedazo De metal Cortó Debajo de mi boca Hasta que me cortó Mi lengua Aleluya Por los doctores Por los médicos Yo no iba a poder hablar Cuando tuviera Diecinueve años De edad Yo no iba a poder hablar Porque el nervio principal Debajo de la lengua O el músculo Fue cortado En mi boca Santo Dios Amén Aleluya Y déjeme decirle algo Yo no iba a poder hablar Por los médicos Pero hay uno en el cielo Que dijo Yo voy a hacer el milagro De que él hable Y hable mi palabra Óigame Y me pregunto muchas veces ¿Y por qué el Señor a mí? ¿Y por qué a mí? Como le dije al Señor En cierta ocasión Estaba parado delante de mí En el 2010 El Señor vino a mí 2010, 2009 Creo que fue el 2010 El Señor vino a mí Y vi a Jesús Parado delante de mí Mi hermano Y me dijo Mi siervo Te he limpiado Para que ahora vaya Y predique mi palabra Y lleve mi mensaje A las naciones Y yo Señor Pero Le dije Señor Pero por qué ¿Por qué yo Señor? Porque yo te cogí Me dice Santo Dios Señor Pero Yo voy a ir a predicar A la gente Señor Tú sabes que se levantarán En contra de mí Señor Me dijo No temas Porque que contra ti Se levante Contra mí Se levantará Mi siervo Ve y predica Mi mensaje Llévale mi mensaje A las naciones Háblale lo que te he mostrado Santo Dios Amén Y ahí fue en obediencia A Dios Sin importarme Mi hermano Quien me persiga Quien me diga Falso profeta Falso maestro Lo que me digan La gente Lo único que yo sé Es que le sirvo Al Señor Aleluya Y que solo con él Quiero estar Lo amo Con todo mi corazón Y que solo quiero estar Con el Señor Aleluya Santo Dios Eso es lo único Que yo sé Aleluya No sé nada más Pablo Dios Solo sé a Cristo Y a Él crucificado Nada más Nada más Santo Dios Amén No sé nada más Mi hermano Aleluya Él me Él me Me dijo Ve Oye mi Yo sabiendo Mi dificultad Para hablar bien Todavía hay palabras Que no hablo bien Todavía tengo problemas Hablando con mi boca Hay palabras Que no me salen Claro Santo Dios Amén Pero el Señor Me toma Aleluya Y me usa Para su gloria Y puedo hablar Yo me sorprendo A veces Como el Señor Me usa hablando Aleluya Palabras que Palabras que son difíciles Aleluya El Señor Toma mi labio Y me usa Para hablar Para llevar el mensaje Porque Él sabe Que el tiempo es cerca Santo Dios Amén Y a veces estoy ahí Ay Señor No me salen La palabra Como en estos días No quería predicar Aleluya Y mi boca se cansa Mi lengua se cansa Porque no tiene fuerza Y si el Señor No me da su fuerza Mi hermano No me salen La palabra de mi boca Porque mi lengua No tiene los músculos No tiene la fuerza Para moverse Mi hermano Santo Dios Se cansa Mi lengua Y si el Señor No toma mi lengua Para hablar Mi hermano No me salen La palabra Ni yo mismo Me entiendo Esto es claro Santo Dios Amén Cuando hablo Santo Dios Amén Pero con todo Y eso El Señor Me usa Para su gloria Santo Dios Amén Que bueno Es el Señor Amén Así Le digo a los hermanos En inglés Discúlpeme Porque hay palabras Que no la puedo Hablar bien Santo Dios Igualmente en español Mi hermano Discúlpeme Porque hay palabras Que no puedo Hablarla bien Debido a mi accidente En mi boca Pero con todo Y eso Dios se glorifica Santo Dios Déjeme contar Un testimonio Santo Dios Yo quería que el Señor Sanara mi lengua Y me pusiera Una lengua nueva Santo Dios Pero sabes que Una revelación Que la recibo Con todo mi corazón Y es que Si yo me voy al cielo Con mi problema De mi lengua Cuando llegue al cielo Recibiré Alluya Mayor habilidad De hablar en el cielo Santo Dios Amén Seré premiado por Dios Por mi dificultad Acá en la tierra Todo lo que usted No puede hacer en la tierra Pero le sirve al Señor Si no puede caminar Y le sirve al Señor Si le hace falta una mano Y le sirve al Señor Le hace falta un ojo Pero le sirve al Señor Cuando usted vaya al cielo Será mucho mejor El galardón Que recibirá por Dios Por lo que usted No puede hacer Entonces es un privilegio Mi hermano Aleluya Es un privilegio Tener una falta acá abajo Porque cuando nos vayamos Al cielo Aleluya Nos seremos premiados Y se nos dará Un músculo mejor Una lengua mejor Un pie mejor Aleluya Escuché un testimonio De una joven Me parece que fue Ella había perdido Sus dos piernas Por una enfermedad Que tuvo Santo Dios Y un hermano Dice que la vio en el cielo Óigame Y las dos piernas Que le dieron Ella podía correr Más rápido Que los demás niños En el cielo Y por qué Era porque Ella cuando estuvo En la tierra No podía correr Porque no tenía pierna Santo Dios Cuando se fue al cielo El Señor Le dio dos piernas nuevas Y se la dio Que ella podía correr Más rápido Que los demás niños Tenía mejor habilidad Que ellos Aleluya Porque es un privilegio Servirle a Dios Con una debilidad Con algún problema Acá en la tierra Porque cuando lleguemos Al cielo Mis hermanos Seremos premiados Con algo mejor Tenemos que pensar En las cosas del cielo Y no las en la tierra Tenemos como dijo El apóstol Pablo A los colosenses Poned vuestra mirada En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Santo Dios Amén Tenemos que poner Nuestros ojos en el cielo En las cosas del cielo Porque para allá No vamos ya Ya estamos A la medianoche Ya no hay tiempo Ya no hay reloj Aleluya Solo falta De que venga el novio De que se escuche La trompeta Cristo viene Aleluya Ya no vamos No vamos con el novio Ya él viene a buscarnos Búscale Sírvele de corazón Aleluya Vive para él Deja de vivir para ti Deja de vivir para el hombre Deja de vivir para agradar al hombre Vive para agradar al Señor Joven Jovencita Jovencito Vive para agradar al Señor Dale tu juventud al Señor Vive en santidad para Dios Vive en santidad Aleluya Sírvele al Señor Joven Vístete para el Señor Jovencita Vístete para el Señor Hermana Vístase para el Señor Hermano Vístase para el Señor Agrade al Señor Con su vestimenta Deje de vestir ahí Todo desnudo Enseñando su parte privada Aleluya Que nadie tiene que saber Santo Dios Aleluya Cúbrase bien Guárdese para Dios Agrade a Dios Con su vestimenta Vive en santidad Aleluya El tiempo se acaba Cristo viene ya Mis hermanos Santo Dios Tenemos que vivir para él Tenemos que vivir Para agradarle a él Santo Dios Amén Pastor Enseña a las ovejas A que se vistan bien Y agraden a Dios Con su vestidura No a los hombres Mi hermano Es necesario Que le sirvamos a Dios Y no a los hombres Que agrademos a Dios Y no a los hombres Santo Dios Amén Es muy importante Mis hermanos Santo Dios Amén Oh que si me visto así Mi esposo no le va a agradar Mire hermana Usted agrade a Dios Hermanita Usted agrade a Dios Jovencito Caballero Usted agrade a Dios Con su vestimenta Si usted tiene vestimenta Joven Que se le muestra La parte de su cuerpo Su pierna Mire cúbrase bien Cúbrase para el Señor Deje de estar mostrando Su cuerpo Aleluya Aleluya Algunas semanas atrás A una hermana Santo Dios Que fue llevada al infierno El Señor le mostró Que mucha Aleluya Por estarse pintando Con tantas cosas Y tantas cosas Pero en su cara Naturales Que el Señor Le ha dado Aleluya Muchas por portar En esa vanidad Se van a ir al infierno Óigame Y ya muchos Se han ido al infierno El Señor le mostró Esto a esta hermana Entonces una hermana De nuestro ministerio Mi hermano Aleluya Estaba orando Y el Señor Le habló Y le dijo Mira mi sierva No quiero que te pinte Se vistan Se vistan Se vistan Para mí Me agraden Con su vestimenta Que dejan De estar Utilizando Esta cosa Del mundo El pintalabio Todas esas cosas Que se ponen En las caras En su vestimenta Yo quiero Que me agraden Yo quiero Que esta cosa Mi pueblo Lo saque De en medio De ellos Óigame Y por primera vez Porque siempre Digo a los hermanos Si yo no me hablo De unas cosas No me voy a poner A hablar de ellas Aleluya Si Tiene Dios Que dirigirme Y el Señor Me habló Esto Aleluya Le habló A la hermana La hermana Me dijo Ahora por esto Y el Señor Me habló Entonces Ok Ahora si Señor Vamos a hablar De esto No te agarres El pintalabio Y todas esas cosas Yo le voy a saber A las hermanas Entonces había Alguna hermana Santo Dios Amén Santo Dios Amén Aleluya Hermano Patterson Nosotros estamos En inglés En The Lord Tower We are live In The Lord Tower Aleluya www.blacktalkradio Slash The Lord Tower Allí puede escuchar En inglés Mi hermano está Mi hermano allí está Desde California En vivo Él me cubre los martes Para yo estar aquí En español Santo Dios Discúlpeme Porque traducir Este mensaje Es mucho trabajo Mi hermano La hermana Estrella Ella está traduciendo Lo que ella puede Por ahora Porque ella Santo Dios Traduce Los domingos Mas los martes Ella tiene Culto en la iglesia De ella Entonces la hermana No puede traducir No puede traducir Estos mensajes Estaré Mandándole un correo A ella A ver si ella puede Tomar un tiempecito Y traducir este mensaje Al inglés Porque sé que va a ser De bendición Santo Dios Amén Y fíjese hermano Que santo Dios Amén Santo Dios El Señor Me habló de esto Por primera vez Que si le hablaran A las hermanas Que esta cosa A él no le agradan Y que yo lo hablara Ok Señor Lo voy a hablar Importante para el Señor Y si es importante Para él Tiene que ser importante Para nosotros Y yo sé que Aún mi esposa Me dijo Pero me dice Mi esposa me dice Pero Me dice mi amor Pero como tú quieres Que yo no me ponga Pinta labios No me pinta la cara Tú sabes que a mí Me gustan estas cosas Y yo lo hago Para agradarte a ti Más y todo aquello Le dije a mi esposa Mira Dios dice Que no le agrada Esto en su sierva No le agrada Esto en su Pueblo Entonces yo creo Que tenemos que Obedecer a Dios Yo no lo digo Para ofender a mi esposa Ni a ninguna De las hermanas Que se pintan Y aquello Pero si Dios te dice Que no es de él Que no le agrada Mira No lo use Órale al Señor Y muchas de las hermanas Orando al Señor El Señor le habló Que no lo utilizaran más En el ministerio nuestro Acá Santo Dios Amén Y ahí Santo Dios Déjeme decirle Las hermanas Muchas No todas Porque siempre Hay alguna que Santo Dios Amén Y las hermanas En el ministerio Dejaron de usar Pintalabio Y todas estas cosas Lo dejaron Hay una hermana Que dice Que solamente Se daba algunos Toques en la cara Por la edad de ella Que ya está entrando Que ya está entrando En los 40 Y quiere verse Bien Aquello aquí Allá Y Santo Dios Amén El Señor Le habló también Tú quieres Agradar a los hombres O tú quieres Agradarme a mí Le dijo el Señor No Señor No Señor No Señor Quiero agradarte A ti Ah bueno Pues Santo Dios Amén Sea obediente Sea obediente Le dijo el Señor Ahí Ahí la hermana Dijo Ok Señor Santo Dios Entonces la hermana No Compartió el testimonio En la radio Dice Hermano Mano Elvi Es verdad hermano Santo Dios Yo nunca Le digo hermano Soy sinceramente Nunca así El Señor Me había hablado de esto De predicar a los hermanos De esto Pero cuando el Señor Me habló Lo que el Señor Le dijo a la hermana Allí yo dije Entonces ahora sí Ahora voy a hablar Que la hermana No se pinten Los labios Para agradar a los hombres Ni se pongan Todas estas cosas En su cara Ni se corten Sus pelos Ni se Pinten el pelo Tampoco Esto fue otra cosa Que el Señor Le habló a la hermana Aleluya A Amy El Señor Le dijo a la hermana Hermana Le dijo a mi sierva No quiero Ni que te corte el pelo Ni te lo tinte Santo Dios Amén Entonces ella Lo compartió Por testimonio No el Señor Me dijo que no Y ella le dijo Al Señor Señor Tú sabes que me gusta Pintar mi pelo Ya yo estoy en edad De que mi pelo Se me pone blancuco Y aquello Y Santo Dios Y ella quería Ponerse bien Y el Señor Le dijo que no Que no lo hiciera más Santo Dios Amén Entonces ella Pues dejó de hacerlo Y yo Bueno El Señor Es que está hablando Cuando Dios habla Mi hermano Vemos allá En el libro de Génesis Cuando Dios Jacob quería preparar Un altar A Jehová Aleluya Por lo que había hecho Allí le dijo A sus esposas Que se limpiaran Y sacaran los ídolos De medio de ellos Mi hermano Santo Dios Amén Y fíjense Cuando Dios nos llama Ya que viene el racto Que ya no vamos Y quiere que su pueblo Saque estas cosas De medio de ellos Tenemos que ser obedientes Mi hermano Y sacarlo No comenzar A cuestionar a Dios Y allí Yo sé que mis hermanas Yo sé que cuando usted Se pinta su pelo Se ve joven Santo Dios Pero ya no estamos En tiempo De no agradar a Dios Estamos en el tiempo De agradar a Dios Es mejor que Dios Sea nuestro amigo Y no nuestros enemigos Si Dios no quiere Que usted se pinte su pelo No lo haga más Deje de hacerlo Yo sé que le va a doler Yo sé que le va a ser difícil Pídele al Señor Su fuerza Que le ayude A no pintarse más el pelo A no ponerse pinta labios A no pintarse su cara Y todas estas cosas Aleluya Y yo creo que la mujer Debe de arreglarse Santo Dios Aleluya Pero como Dios nos quiere Así que estamos bien Y como este es el racto El racto es algo Mi hermano Especial Aleluya Es algo especial Donde Dios nos sacará Antes que comience Esta tribulación Pues yo prefiero Irme en el racto Y que se quede Toda esta vanidad Aquí abajo Mi hermano A que nos quedemos Acá abajo Por querer estar luciéndole Aquí en aquí abajo Mi hermano Mi hermana Lúscale al Señor Mi hermana Si usted quizás Haciendo un poco Santo Dios Amén turbada Por lo que he dicho Órale al Señor Órale Yo sé que Esto es de Dios El Señor me lo habló Se lo habló A la hermana En el programa En inglés Que no se pintaran Y mire Hay hermano Hay hermanas Deje de ver Deje de vestirse Tenemos que vestir Para el Señor Para Dios ¿Qué? 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 que sea de él, no escoja usted, sabe, no, no, que vamos a ser novios, no, usted le ore a Dios, si hay un joven que esté enamorado de usted, jovencita, óyame, o usted joven tiene una novia, o usted enamorado de una joven, aleluya, pónganselo dos de acuerdo para orar al Señor, a ver si es de Dios, usted jovencita, dígale al Señor, vamos a ser novios si Dios aprueba este noviazgo, si es de Dios y Dios me lo confirma, entonces vamos a ser novios, santo Dios, amén, si él le dice dame un beso, dice no, usted va a esperar hasta que usted, podemos hablar, podemos conocernos, pero hasta que Dios no nos hable, aleluya, santo Dios nada, aleluya, entonces cuando Dios le hable, tampoco ande besándose con él, aleluya, provocando en su cuerpo pasiones que no son de Dios, aleluya, santo Dios, amén, cuando se casen entonces si se pueden besar, allí si aunque esté comprometida con el anillo de compromiso, usted espere, espere en Dios hasta que Dios le confirme, hasta que usted allí se casen, después que Dios le haya confirmado la relación y se casen en el Señor, santo Dios, amén, que tiempo tiene, dice mucho, que un año, seis meses para una relación conocerse, mire, después que Dios está en la relación y Dios dice mío, se pueden casar, si Dios dice mío que se casen, se pueden casar, poner la fecha hasta para un mes acabando de conocerse, si Dios dice que de él, porque Dios sabe unir la pareja, sabe, Dios sabe hacer las cosas bien, santo Dios, amén, y Dios cuando lo una a usted con su pareja, aleluya, Dios va a estar allí y va a ser de Dios, va a ser para bendición para usted joven y para usted caballero, aleluya, ustedes hermanas que están solteras, que fracasaron en un matrimonio y se quieren casar, usted órele al Señor por un compañero y dígale al Señor que sea de él, que si a Dios no le agrada que usted no lo quiere, usted quiere uno que a Dios le agrade, igualmente a usted hermano, una que a Dios le agrade, santo Dios, amén, santo, y usted, si usted quiere decirle a Dios que sea bonita, puede pedírselo, Dios se la da también, como la hermana le puede decir a Dios no elegante, también Dios se lo da, santo Dios, amén, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, sabe, pero que sea todo en la crianza del Señor, que el Señor te hable y te diga eso es mío, cásate, te daré la victoria, entonces ahí ya al aseguro que Dios te muestra un sueño, una visión, que Dios te hable, que de él entonces te puede lanzar por fe, que ahí el Señor te da la victoria, pero no haga nada fuera de la voluntad de Dios, para que no fracase, por eso hay tanto fracaso en el matrimonio, porque las cosas se hacen fuera de la voluntad de Dios, y así no trabajan, así Dios no se mete, que si hay problema en el matrimonio y es de Dios, Dios arregla el problema, Dios se mete allí mi hermano y lo unifica, y mantiene el matrimonio unido mi hermano, pero cuando no es de Dios, ahí santo Dios llega a otras cosas, santo Dios, cuando Dios está con uno, uno es luz y el otro es tiniebla, oiga mi hermano, que lucha hay allí mi hermano, hay una lucha, aleluya, que no es de Dios mi hermano, y ahí está la confusión, ahí hasta se apartan las personas, porque hay tanto problema y tanta confusión, porque cuando las cosas no son de Dios mi hermano, allí es donde viene el problema, pero cuando son de Dios, hay victoria segura, y eso es lo que tenemos que buscar, santo Dios, amén, cuando estamos en el Señor, y el Señor nos guía, así como dice el apóstol Juan, en segunda de Juan 1, 7, que muchos engañadores han salido por el mundo, entonces podemos discernirlos a ellos, porque estamos en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, porque la luz, las cosas se ven como son, se ven claras, en el Señor las cosas son claras, se ven claras, la podemos ver, la podemos discernir, la podemos entender, y esto es lo que Dios quiere mis hermanos, que podamos discernir su voluntad y su propósito, aleluya, y podemos caminar conforme a Él, santo Dios, para tener victoria, donde quiera que vayamos, especialmente ahora que el tiempo es corto, que Cristo viene ya, tenemos que caminar firme, tenemos que caminar en el Señor, tenemos que entender el llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida, para que no nos quedemos mis hermanos, santo Dios, amén, y si usted tiene problemas en su matrimonio, permiso, órele a Dios, ore, que el Señor lo ayude, cuidado con estar corriendo, santo Dios, a líderes, santo Dios, a personas que usted no tiene que ir, carnales, a pedir la ayuda de su matrimonio, si usted le va a pedir un consejo a alguien, que sea alguien espiritual, aleluya, alguien del Señor, que sea de Dios, que le pueda dar un consejo sabio, no se vaya a una persona carnal, con los ojos en las cosas de este mundo, de la carne de este mundo, a darle un consejo carnal allí, que no es de Dios, para desviarle a usted, por muchas personas, a veces la mujer tiene problemas en el matrimonio, y vienen amiguitas, amiguitos, y dicen, ah, divorciate, déjalo, tú eres joven, te casas con fulano, óigame, que mal consejo, mi hermano, le dan un consejo ahí carnal, diabólico y animal, mi hermano, que destruye el matrimonio, santo Dios, si Dios la casó a usted con un hombre, y usted sabe qué de Dios, mire, órele al Señor allí, en su matrimonio, pídele al Señor que le dé la victoria, si es su esposo que está rebelde, que Dios lo toque, y ablande su corazón, igualmente a su esposa, si es su esposa que ha endurecido su corazón, órele al Señor, que él le ponga un corazón de carne, y la toque, y la cambie, para que usted vea como Dios hace la victoria, santo Dios, amén, a veces cuando en las dos parejas hay un alejamiento del Señor, aleluya, ahí verdaderamente, están tibios las cosas de Dios, ahí cuando vienen problemas en el matrimonio, Satanás se filtra, óigame, y después no se sabe, santo Dios, para qué deben de hacer, para dónde deben de ir, o cómo deben de estar, porque viene la confusión, el enemigo se cuela, cuando santo Dios, amén, hay problema en el matrimonio, y no hay búsqueda de Dios, por eso dice la Biblia, someteos a Dios, resistí al diablo, y de vosotros oirá, aleluya, sometiéndonos a Dios de todo corazón ahí, buscándole de todo corazón, poniendo todo en la mano de Dios, si sus hijos están rebeldes, mire, preséntatelo al Señor en oración allí, haga ayuno por sus hijos, haga ayuno por su matrimonio, aleluya, póngaselo en la mano de Dios, que Dios toque a sus hijos, que el Señor sea haciendo en el corazón de ellos en su vida, para que usted vea como el Señor es fiel, el Señor, aleluya, no rechaza un corazón contrito y humillado, si usted se humilla ante su presencia, de seguro él le va a escuchar, y le va a conceder su petición ahí, santo Dios, espere en Dios, clame al Señor con todo su corazón, y espere en Él, porque Él hará, aleluya, Él es Dios fiel, mis hermanos, y Él está atento a la oración del justo, Él está atento a nuestras oraciones, y Él nos va a dar la victoria segura, mis hermanos, solo tenemos que buscarle y buscar ser obediente, ore al Señor y dígale, Señor, ayúdame a ser obediente, Señor, ayúdame a guardar tu palabra, Señor, ayúdame a ser santo, quiero ser santo, Señor, ayúdame a ser santo, a ser santa, ayúdame a agradarte, Dios mío, ponme en gracia contigo, Señor, y con los hombres, Dios mío, en el nombre de Jesús, y te clame allí para que usted vea como la bendición de Dios estará con su vida, Dios le ayudará, Él no nos desampará, dice en su palabra, no te desampararé, ni te dejaré, contigo estaré, aleluya, en la angustia, te ayudaré, santo Dios, amén, Dios estará con nosotros, mi hermano, no importa el problema que estemos pasando, ahí viene el Señor y nos ayuda si nos sometemos a Él, por eso es bueno buscar al Señor, porque la victoria es segura, mi hermano, no importa el problema, aleluya, Cristo es la solución de nuestro problema, no importa, el problema en que nos encontremos, mis hermanos, cuando clamemos al Señor, ahí viene el Señor y nos ayuda, nos saca, santo Dios, de esos problemas que usted y yo a veces nos estamos volviendo locos y no sabemos qué hacer, mis hermanos, y a todos nos llega, sabe, todos somos probados, todos somos probados por Dios, todos somos probados por el fuego, todos tenemos que pasar por el fuego, pero cuando pase por el fuego, dice el Señor, yo estaré contigo, aleluya, y eso es lo que tenemos que buscar, si buscamos al Señor de corazón y le servimos, cuando pasemos por el fuego, ahí está el Señor, como con los tres jóvenes hebreos, en el libro de Daniel, saldrá, aleluya, saldrá, no me acuerdo de los tres nombres exactamente, santo Dios, aleluya, los tres jóvenes hebreos, ellos, aleluya, fueron echados al horno de fuego, que fue calentado siete veces más, aleluya, al drach, medrach y abenego, aleluya, cuando fueron echados, ahí el Señor estaba con ellos y le dio la victoria y el fuego no lo consumió, aleluya, Dios te va a guardar, Dios te va a guardar en medio del fuego de tu prueba, de tu lucha, de tu problema, sea con tu matrimonio, sea económico, si tú aprendes a depender de Dios en tu problema económico, el Señor te ayuda, el Señor te abre las puertas, el Señor abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde, donde quiera que te lance como José, todo lo que toque será bendito por Dios, todo lo que toque será bendecido, pero para eso tenemos que buscar a Dios de corazón y servirle de corazón, no vivir una vida de cristiano tibio, mi hermano, al tibio dice el Señor que él lo va a vomitar, mi hermano, entonces no podemos ser tibios, tenemos que estar calientito con el Señor en su presencia, allí es donde está la victoria, mis hermanos, santo Dios ahora, someteos a Dios, resistí al diablo y de vosotros irás, quiero darle la gracia a los hermanos, a los amigos que no han escuchado en esta noche, santo Dios, amén, que el Señor lo bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes, santo Dios, santo Dios, aleluya, que el Señor, aleluya, lo guarde, aleluya, y el Señor los ayude, mi hermano, a poder continuar hacia adelante en la lucha que tenemos diario, mis hermanos, tenemos una lucha diario, pero Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, mis hermanos, ¿quién es en contra de nosotros, mi hermano? Dice la Biblia, aquel que no es castimó, ni aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas, mi hermano? Claro que sí, Dios nos dará una victoria segura, así que Dios me lo bendiga a cada uno, y Dios me lo guarde, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, chalo. Un extraño sonido como de trompeta ya suena, y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra, un encuentro glorioso en el vasto universo se observa, es la gran reunión de Jesús, del Señor y la gloriosa iglesia, y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías, al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería, y en el rostro de los redimidos se ve la alegría, al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso este día, y en el rostro de los redimidos se ve la alegría, al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso este día, bienvenido Señor a la tierra, 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 un extraño sonido como de trompeta ya suena, Y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono hermoso este día Bienvenido Señor a la tierra 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 ¡Gracias!